Evita que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca en tu casa. Mantén tu azotea y patios limpios. Deshierva, quita toda la maleza. Solo conserva las plantas de ornato, pasto y hortalizas. Protege tus recipientes. Que todos los objetos que puedan almacenar agua en tu patio estén volteados o tapados. Colócate la mosquitera en puertas y ventanas. Informa a la unidad médica más cercana a la existencia de casos sospechosos de dengue. Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Salud del Estado de Hidalgo.